nos encontramos aquí en un nuevo vídeo más en el día de hoy nos encontramos en el survival con el portal del nether encendido y yo les dije que me voy a meter aquí al portal del nether bueno chicos eso es lo que vamos a hacer hoy como no tengo ni quisiera tener un perro por aquí ahorita hay una pero no tengo huesos chicos yo no creo que podemos sacar huesos y no no mames que ahorita yo vi un perro por aquí y ahora me encontré con un esqueleto dónde está ese maldito perro mira ya chicos a mí no me acuerdo no sé que eso encontremos un esqueleto oye escucho un esqueleto no mames mejor vamos a hacer vamos a meternos a portal porque ese es el objetivo de hoy no es encontrar un perro hola perrito que basta yo quiero ser tu dueño pero no tengo hueso te voy a encerrar a perrito lindo no 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 mames yo quiero ser tu dueño no me quedé sin perro y con poquita vida y con hambre no hay que quitarme todo papi todo lo voy a meter en el cofre y ya saben lo que hago que me toca hacer sí 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 polla es mire miren esto no mames no mamis me quiero suicidar y no funciona Uy Como el poder de justicia Uy En serio, no mames No mames, no mames, no mames Ah, si alguien se pregunta Que ha pasado con el chup de Manolito y el Notimastercraft El Notimastercraft De pronto lo de uno de estos días Pero Manolito, no No, no mames, yo no recuerdo por donde fui Se olvidó que había arrancado la cama, no No, no No, no No wey, no, no, no No mames Ya yo perdí todo Chicos Perdí todo Y se está haciendo de noche, perfecto Lo que necesitaba En estos momentos Era que se hiciera de noche wey Ya, ni nada que hacer Aquí se acaba la serie Chicos Y chicas De YouTube O no sé O no sé si seguir y buscarla Creo que esto es Mío Si me has perdido Que No mames Aunque tengo una idea Y no sé si funciona Chicos Lo que tengo que hacer Es Salirme del Mastercraft Y borrar sin salirme del mundo Eso tal vez funcione No lo sé chicos Vamos allá No quítalo wey Miren chicos Que me salí Sin salirme del mundo Ahora lo borro chicas Regresamos Chicos ya regrese No, no por favor no No, no mames No funcionó chicos No, no wey Me casa Todo Ya tenía que portar listo Incluso No Se me había olvidado dormir antes Y se me había olvidado que yo arranqué la cama No, no, no mames No me ni un pedo Y no quiero hacer trampa Porque yo no soy tramposo No me quiero colocar decorativo Para Para irme después No, no mames No, no mames No mames wey No Tuve que haber hecho una línea Yo sabía que eso tenía que pasar Una vez Yo era lo que me faltaba Comienza a llover Y no veo ni un pedo No veo ni un pedo Flotando por ahí Me están atacando wey Matraca Lo mejor se rara Funciarme por ahora Bueno, lo mejor se deberá tener protección Por si acaso es un bicho raro Chicos, chicos Es muy peligroso wey Maldita madre wey Voy a cogerlo más de hecho Algún día Algún día tener que encontrar Y una lluvia Que no me deja ver ni un pedo Chicos Parece que En verdad Terminará No sé Tengo mi casa Tengo mi arco Si encuentro mi casa Tengo mi arco Tengo mi arco Tengo un bebecillo No me voy a rendir Aunque lo haga jura de cámaras Juro que voy a encontrar Aunque me muera tres mil veces Juro que voy a encontrar Mi casa Aunque ya esté viejo Y arrugado Juro que encontraré mi casa Aunque tenga un hierro en la mano Juro que encontraré mi casa Jure por todos Y lo lograré Y todo en su vivo Lo logré Tuve que desconectar el internet Por tantas propagandas Que me daba Sube, sube, sube Tendré que encontrar mi casa Esto es piedra como No, no mames Menos mal que no tenía nada No, no mames Un zombie bebé Un zombie bebé No, no mames No, no mames No, belleza Un zombie bebé Una araña Un esqueleto Me voy a tocar Eso voy a ir No, mames Y de noche además Tengo frío Sí, tengo frío A través del juego Esto es un juego mágico No, mames ¿Cómo se puede llegar A ser tan pendejo Como yo? ¿Qué? Se quité el internet No, mames ¿Qué? Se yo quité el internet ¿Qué? No, mames Vamos a ir Vamos a ir aquí No mames Ya se está haciendo de día, guay, menos mal Vamos a seguir caminando a buscar eso No voy a frenar en luchar con monstruos ni nada Ya se está haciendo de día, solamente falta que deje de llover Cuesta la pobreza encontrará en mi maldita casa Por eso de nuevo, hacer la casa lejos de Spawn Pero en ese lugar encontré mucho hierro Me quedé ahí porque de pronto encontraba más hierro en mi casa y todo Pero no mames Es la mejor serie de survival que he tenido Aunque es la primera, la otra se me perdió ese mundo No, ni siquiera ese mundo vale Porque yo puse la semilla Este mundo yo no puse semilla ni nada Yo dije, que tal si hago una cosa en survival Un mundo en survival, lo intento pasar Encontré mucho hierro, se lo juro por mi madre Que aquí no lo Ay no mames, voy a mi casa Mi casa No tengo nada con que defenderme Solamente arena Imagínate eso, me lo voy reparando con arena Ganaría pero aquí en Minecraft También puedo hacerlo pero Para qué No sé Y no mames que soy un cantante Y canto más lindo Con un parlante Me encontré una playa aquí Pero yo no he encontrado mi casa Y la estoy buscando por la playa La busco cuando yo quiero Y no sé si la voy a encontrar Yo la estoy buscando Y no la he podido encontrarlo La busco y la busco con gloria Para estar yo feliz La busco y la busco La busco y la busco La busco y la busco Sí, dejó de chupar, güey. Tengo pasos tanto múgla. No mames. No mames, no mames. 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 Bueno, voy a dejar de decir, tupiderce, esto es un momento serio Perdí mi casa, voy a poner este ira solo aquí Voy a coger aquí Voy a preparar una sopa bien riconis Sí, bien riconis Ya se me quitó el hambre Otro hongo, bueno Por si acaso me lo llevaré Bueno chicos, lo que estoy seguro Es que por ahora no encontraré mi casa La vez si quieren que encuentre mi casa y me vaya al nether Porque ya perdí mi pinche casa Sí, la hay por eso Ahí si quieren que vaya al nether Encuentre mi casa, mi caseta, mi casuta Por ahora lo que sé Es que mi mesa de crafting table también la dejé por allá Aquí está, esto, esto Una hermosa trampilla Y me voy a hacer un búnker aquí abajito ¿Vieron chicos? Esto está lleno de oro por cualquier pinche lado Bueno, lo que sé es que tengo que cortar este oro Hay bastante Aquí ya no hay Pero sí, bastante chicos Lo que sé es que todo lo vamos a cortar Que no vamos a dejar ahora aquí desperdiciado Lo puedo botar Pero ahora no, ahora aquí Nos vamos a refugiar Mientras que me hago una riconra sopa Y me la como Y aquí pondré mi cama ¿Por qué no se me ocurrió esto cuando corré el búnker allá? Bueno chicos Aquí termina todo No sé si completamente o poquito Ya voy Ya voy Perdón chicos por eso Ya voy Pero bueno Espero que se suscriban Denle like Ativan la campanita Porque no se pierdan